Amigos del Punto Crítico, regresamos en este sabadito de información y les tenemos una entrevista bastante sabrosa, nos acompaña en cabina Ustedes conocerán una tortería ya legendaria enfocada al gremio de la lucha libre y nos acompañan en cabina dos leyendas de la lucha libre que es Super Astro y Blue Demon Junior Gracias por acompañarnos señores Muchas gracias Pues vamos a empezar con Super Astro, cuéntanos un poquito de la historia Es una tortería ya bastante conocida que tú inicias Cuéntanos un poquito de cómo es que entras en este rubro Mira, gracias por la invitación y entre todo a todo el público un saludo de su amigo Para mí es un gusto estar aquí y con toda la gente que nos hace el favor de dejarnos entrar a sus casas Pues donde nací es una ciudad muy tortera, es Tijuana Y cuando empezamos este negocio, lo empezamos Babyface y yo Lo empezamos para jugar, porque en muchas partes donde íbamos a comer Todavía luchábamos los dos Bueno, él todavía luchaba Y íbamos a restaurantes a comer y nos servían como si fuéramos Pues pollitos, poquito nomás Y siempre pedíamos de dos a tres órdenes para podernos llenar Por el desgaste físico, el entrenamiento, las giras Donde quiera que íbamos, a cualquier parte de cualquier ciudad Siempre comíamos pero adultante Entonces nos ocurrió poner una tortería Más bien una cafetería, porque nos gusta mucho el café Y de ahí inicia empezamos a querer vender una tortita y un sanduichito Era nuestra idea, para ver como pintaba Pero que crees que el día de la inauguración llega un compañero En paz descanse, Eris Romero Y empezó a amenizar ahí el local Con música, le gustaba cantar rock and roll a mi gran amigo Si su familia nos oye, les mando un saludazo a todos allá por Querétaro Y se me ocurre decirle, ¿te traigo algo de comer? No, dice, espérate Hasta que me dé hambre para tragar como gladiador Pues así estuvo un buen rato, así estuvo un buen rato Y se me acabó el pan esa ocasión Mandé a traer más pan y me dice la panadería Dice, no, no hay pan, ya se acabó ¿Cómo? Si le digo, tráeme lo que tengas, baguete Pues tráemelo todo Y llegan y en ese momento cuando llegan me dice Me dice mi compañero Oye, ahora sí tráeme algo, pero algo sabroso para gladiador Ah, sí, con mucho gusto Entonces bajo con el cocino y le digo, ábreme el baguete Ponle de todo Porque voy a hacer una broma Sí, está, está, así ha puso la tortota Se miraba impresionante Y voy y se la pongo a la mesa Y me dice, ay caray ¿Y esto? Pues no, que querías tragar como gladiador Órale Pero para eso teníamos cinco mesitas en un tapango Que ya había gente esperando Para que lo atendieran y tomarles las orden Y empezó a decir la gente Oye, ¿qué es eso? Pues una torta Sí, dice, pero ¿cómo se llama? Y volteó a ver a mi compañero Le digo, pelándole los ojos Como, pues asombrado, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo puedo llamar? Dice, no seas tonto Gladiador Pues gladiador Y hasta la fecha Fue un exitazo Porque todos Deme una de esas Deme una de esas Deme una de esas Y de ahí vino el éxito Que ha recorrido Y cruzado fronteras De esas tortas Gladiador son bastante famosas Y se tiene un reto, ¿no? De que si se las llegan a comer en el local Es totalmente gratis Pero pues para la gente que ya conoce la torta Si no, puede entrar directamente A las redes sociales Es de tortería Superastro Y ver el tamaño de la torta En kilos de En porciones ¿Cuánto lleva esa torta? Es una torta que pesa 3 kilos 50 gramos Mide 40 centímetros Y trae bistec Pollo, jamón Tocino, salchicha Huevo, queso y chorizo Y yo creo que Pues de verdad es un manjar A la hora de estarla saboreando Porque si de verdad se antoja Yo que tengo vendiendo la 28 años Todavía veo a gente que a veces entra a la competencia Porque tenemos una competencia Que si se la cabe en 20 minutos Es gratis Y no la paga Es gratis Y mucha gente si ha llegado A ganarme De los 28 años que tenemos Si no son 600 gentes No son Nada Lleva usted el récord Pues más o menos Llevamos el récord Porque de verdad Si es un agasajo Ver personas Que coman bastante No, perdón No comen, tragan Bueno Yo te digo Me dice Hay mucha gente que me dice Oye, ¿y usted se la acaba? Digo Bueno Me acababa la torta Cuando estaba más joven Y me llegué a acabar Una en 40 minutos Yo solo Entonces Ahora pues es imposible Pero si una mediana Porque son 3 tamaños Chica, mediana y grande Son 3 tamaños La mediana Quedas Pero bien satisfecho Ahora sí que sin ganas De nada Porque de verdad Están muy llenadoras Su tortería se caracterizó Por tener ese toque De que Iban compañeros Del gremio luchístico Las máscaras Y demás Y en este 2017 También ustedes le entran Como a esta parte De la renovación Y cambian Cambian su imagen Hacen cosas más frescas Y el día 2 de febrero Tuvieron a la presencia Del señor Blue Demon En un evento Pues bastante interesante Que fue lo de las tortas De tamal ¿Podrían contarnos Cómo les fue? Bueno Yo creo que esto Deriva justamente De todos los eventos Que ha tenido Tortas Super Astro Y un evento pasado Fue La partida de la rosca Y habíamos hecho Ya la cita Para que aquellos Que sacaran el muñequito Llevaran los tamales Pero se desaparecieron Entonces Tortas Super Astro Dijo Yo si los voy a poner Y hoy los tamales Yo quiero decirlo Fueron gratis A toda la gente Que estuvo formada Aparte Hubo un rato De consumo Y se les regalaba Un póster Y podían sacarse La foto Etcétera Pero creo definitivamente Que este tipo de eventos Más que Ser un evento Como tal Tienen dos funciones Número uno Promover En el medio Tortas Super Astro Y dos Que el luchador Pueda compartir tiempo Con sus aficionados Entonces para mí Ha sido importante Estar en este concepto Te repito Creo que es mi tercera firma Si Mi tercera firma Y la verdad Con mucho éxito Mucha gente Y veo caras Repetidas Vienen muchos Repiten mucho Viene mucha gente nueva también Y te soy muy honesto De verdad Yo creo que Para mí ha sido Un placer y un honor Estar trabajando Al lado de Super Astro Y de su socio En esta parte Ustedes como Super Estrellas ¿Cómo es la relación Con los fans? Si bien Del otro lado De los seguidores Se tiene alguna vez Como la percepción De que puede ser Ustedes son lo más Cercano a los superhéroes Mexicanos Esa percepción De relación Aficionado con luchador ¿Cómo la llevan? Muy bien O sea Aquí lo que Yo siempre He tenido la idea Y siempre me ha gustado Porque yo también Fui aficionado A mis Cuando Me empezó a gustar La lucha libre Y me fascinaba En que sea Mirar el luchador De cerquitas O a tentarlo Pensando que eran Luchadores extraterrestres Que no sabía De verdad Imagina uno Que vienen De otro planeta Por verlos Lo que hacen Y como están Y todo eso Y regreso A lo mismo Aquí hay muchos Fanes Y me ha tocado Verlos Que se emocionan A la hora De que platican Contigo Que les platicas Una anécdota A mi me llegó Una familia Y me dijo ¿Puede tomar una foto Con mi hijo? Si Con mucho gusto Y cuando lo estaba Agarrando Me dice Así como lo tiene Él Tengo una foto Con usted Cuando mi papá Me llegó Imagínate Que emoción Para uno Para uno También Porque De verdad Imagínate Me ha tocado Aficionados Que se tiemblan Cuando te saludan O te vas a tomar Una foto Y eso es Muy bonito Porque es lo que Muchos luchadores No tienen idea Cuando desagran A un aficionado O que no le toman En cuenta Que lo van a saludar Y todo eso Entonces yo creo Que todo eso Va mezclando Lo que nosotros Estamos haciendo Que lleguen Y que vean Que el luchador Porque también Mucha gente Piensa que Que no somos De a de veras Dicen Oye tanta Tranquiza Que se dan En el ring Y esto Y todavía aquí Somos unos superhéroes Y de verdad Lo que hacemos Lo hacemos Con mucho gusto Que se acerque El aficionado Porque me ha tocado Que te agarran Los brazos Te agarran La pompa También No, no, no Aquí hay de todo Aquí en la afición De la lucha libre Hay de todo Entonces todo eso Lo hacemos Que se acerque Para que el aficionado Goce Y se divierta Y vea una aventura Como yo la viví También cuando era aficionado En su caso Señor Blue Demon Usted es característico De que tiene un trato Excelente Con la afición En su tienda Arriba y abajo Del ring Siempre es una de las Personalidades Que se toma Ese tiempo De convivir Con los aficionados La fotografía De firmar En ese caso En estas trayectorias Y en las firmas Que ha hecho ¿Qué es el objeto Más extraño Que le ha tocado firmar? Hijo de Pues la verdad Me han tocado Muchos objetos extraños ¿No es la de la tercera? Casi Pero te voy a decir una cosa Yo creo que Lo que yo hago Es porque Yo tengo Un concepto De lo que Acaba de decir Justamente Superastro Cuando tú tratas Mal a la línea Esa es una publicidad Mala Y esa publicidad Corre y corre Y corre más rápido Que la buena Entonces Yo creo que Yo me caracterizo Por atender Hasta el último Hasta el último Y a deshoras De las firmas Etcétera Yo no niego Los autógrafos Ni los cobro tampoco Ni las fotografías Porque creo que Yo me debo al público Entonces Este tipo De eventos Justamente Me acercan más Me acercan más A la gente Y precisamente Yo he querido Hacer que mi personaje Sea más alcanzable Que la gente Pueda pensar En cualquier momento Que me va a encontrar En la calle Caminando Que me pueden Encontrar En cualquier lugar Y que van a saber Que soy yo Definitivamente Entonces No soy una diva No soy un superestrella Como tú dijiste No soy un superhéroe Soy una persona De carne y hueso Que estoy facultado Para usar una máscara Y un nombre Eso sí Pero yo me considero Un antihéroe Yo Soy Como soy Si En un momento dado Me gusta Pintarles un dedo Me enteras la madre Lo hago No me detengo Porque tenga yo Una imagen No Yo creo que Mi imagen No hay Llevo un nombre Que es Blue Demon Un demonio azul Azul Se oye bueno Y demonio Se oye malo Entonces Por qué no Hacerlo justamente Como lo es el nombre O sea Hacer uno Sin ningún tapujo Sin ningún Respeto Obvio Respeto para el público Siempre Pero definitivamente Hacer un personaje Alcanzable Un personaje Que la gente Quiera Yo creo que la gente Ya se cansó De los héroes Entre comillas Que todo lo hacen Perfecto y bien Y que Si andan de traje Y pelean Como un 007 Nunca se les va a ensuciar El traje No, no, no Eso no es cierto Lo cierto es la realidad Y yo creo que Un antihéroe Te muestra la realidad De las cosas Y te las dice Duelan O no duelen Para los aficionados Que en este momento Están viendo Esta transmisión ¿Tienen fechas Ya donde pueden Disfrutar De ustedes Luchando Que tenga la mano Donde vaya a estar Presentándose Yo en lo personal Regreso después De una ausencia De tres meses Por una cirugía Regreso el 25 De febrero En Tijuana Baja California Y de ahí Espero estar Completamente En buenas condiciones Y no parar Y no parar Las fechas Que ya tengo En el caso de usted Señor Superastro Está incursionando En esa parte De las firmas De autógrafos Y vaya que ha tenido Pues como bastante éxito Vimos la que tuvo Ahí con Con Elia Park Y la fila Fue impresionante No había gente Esperando Tiene personales Como Blue Demon En el mes de febrero Tiene contempladas Fechas con Con la gente De la rebelión El 5 de febrero Y el 12 de febrero Con Dr. Wagner ¿Cómo es que ustedes Llegan a concretar Con que los compañeros Visiten la tortería Para las firmas De autógrafos Con la gente? No, pues como Como cualquier Con un teléfono Les regalan Su torta gratis Los invitamos A que vayan A saber una rica torta Para que convivan Con su público Además Te digo Te vuelvo a repetir Hace falta eso Hace falta eso Que los luchadores Se acerquen un poco Más al público Porque ya nos quitaron Esa Ese Ese gusto De nosotros Que llegaba El aficionado Y se subía al ring Y te tomaba Te pedían el actógrafo Te acercaban al ring Y te pedían el actógrafo Entonces todo eso Se acabó Toda esa magia Se acabó Ya no te pueden Ya no te dejan Ni que te toquen Es más Hay veces que sales Con problemas Hasta con los de seguridad Que te están Correteando Te están torando Espérate Espérate Yo de ellos vivo No de ti Entonces es lo que Es lo que estamos Haciendo nosotros Que el público Llegue Y que vea Su héroe De frente Que platique con él Y que lo agarre Y que lo toque Para que vea Que si es día de veras Para el caso Del señor Blue Demon La gente que quiere Estar en contacto Directo con usted A través de redes sociales Comprar mercancía oficial ¿Cuáles son las formas Que puede estar en contacto? Bueno Tenemos el Facebook Que es Figura Pública Blue Demon Tenemos el Instagram Que es Arroba Blue Demon JR Todo junto Twitter Igual Arroba Blue Demon JR Y bueno Ahí pueden Preguntar Y si no Se pueden dirigir Directamente A la tienda Que está En Doctor Rilarosa 242 Colonia Doctores O Directamente En las Tortas Superastros Que es también Donde se vende Mercancía Perfecto Pues no tienen Ahora si que Ninguna Pues ninguna forma De no tener Mercancía oficial De todos De todos los luchadores Que están presentando De irse a A echar Literalmente Un tiro Con esa Con esa gladiador Y pues conocer A Superastro Toda la magia Que tiene De la lucha libre Y agradezco Muchísimo A las dos personalidades Que nos acompañaron A Señor Blue Demon Y a Superastro Por unidad Promocionar Y le recordamos Las fechas Que tienen En pie Que va a ser El 5 de febrero En una firma Autógrafos Con la rebelión El 12 de febrero Va a estar El Doctor Wagner Y el 26 Están convocando A que ustedes Como fans A través de redes sociales Manden sus propuestas De que el luchador Quieren que los visite Si ahí si quieren Que Blue Demon Vuelva a dobletear Pues también pongan Yo quiero que Demon Regrese Y pues como no Yo creo que el Señor Blue Demon No se estará negando Para volver a ir a firmar Les agradecemos Muchísimo Que nos hayan acompañado Aquí en cabina Para platicarnos Sobre el proyecto Y pues Muchos años más Para Tortería Superastro Y especialmente Para ustedes Señor Blue Demon Que próximamente Regrese a los encordados Que es un agazajo Verlo luchar Muchas gracias Gracias a todos Y la invitación Está en pie El que quiera ir a Competir a las tortas Y cafés Superastro Los esperamos Y recuerde Que el que se coma La torta en 20 minutos Toda Se gana una máscara De Superastro Ya está ahí El reto que lanza Superastro Todos los aficionados Quieren ganarse Una máscara de él Pues acá Vense la torta Y pues pasen Literalmente Al salón de la fama De las tortillas Superastro Siendo uno de esas personas Que lograron vencer Este reto Pues muchísimas gracias Por acompañarnos En cabina nuevamente Continuamos con ustedes Amigos No se despeguen Y vayanse a echar una torta Que la neta Están bastante buenas Continuamos Métale la Wilson Métale la Nelson La quebradora Y el tirabuzón Quítale el candado Pícale los ojos Cala los pelos Sácalo del rincón Gracias por ver el video